Recorre Adán Augusto Villa del Cielo, Teapa, Tabasco, a 8 de febrero de 2019. Para conocer los alcances del desarrollo viviendístico Villa del Cielo, así como los nuevos proyectos de crecimiento, este día el gobernador Adán Augusto López Hernández se reunió con el Consejo del Grupo Vivo Inmobiliario, que preside Raúl Vidauri Flores, el cual le ofreció su respaldo a la nueva política social que se impulsa en Tabasco. Previo a la reunión, el mandatario estatal fue invitado a recorrer el fraccionamiento, donde viven más de 26.000 personas y engloba integralmente infraestructura habitacional, comercios, espacios deportivos y culturales, así como centros educativos, entre ellas, la Universidad Politécnica de Centro, UPC. Vidauri Flores, dio a conocer al titular del Ejecutivo que, como parte del Compromiso Social de Grupo Vivo, ha donado predios dentro del Complejo para la Construcción de Escuelas y Unidades Médicas, y que actualmente se desarrollan 50 programas recreativos, con una proyección de crecimiento de 120.000 personas en Villa del Cielo. Acompañado de Luis Romeo Gurría Gurría, Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial SOTOP, López Hernández reconoció el esfuerzo de las empresas, que como Grupo Vivo han confiado en Tabasco y han aportado al desarrollo social, con la garantía de que su gobierno estará atento a las necesidades de los desarrolladores y los fraccionamientos. Por parte del presidente de la Fundación de Empresarios Tabasqueños Asociación Civil, FETAC, Manuel Santander Euramírez, informó al gobernador sobre los logros del Programa de Intervención para el Desarrollo Comunitario Integral que, en colaboración con Grupo Vivo, se realiza en el fraccionamiento bicentenario a favor de la seguridad, la educación y la activación productiva. En el encuentro participaron por parte de la empresa Eric Olvera Silveira, Director de Nuevos Proyectos, Jorge Buleaga Ornelas, Director de Plazas, Mario Castellanos Iglesias, Gerente Corporativo de Gestión y Relaciones Institucionales, Luis Franco Márquez, Coordinador de Gestión Tabasco, Carlos Madrazo Cadena, Asesor del Grupo, así como el Rector de la UPC, Ramiro Chávez Gochicoa.